El concurso docente focalizado 2024 que ha convocado el Ministerio de Educación debe y tiene que cumplir con la transparencia, la normativa y con los aspectos técnicos correspondientes a la carrera docente. De manera que hay una serie de denuncias, hay un conjunto de vicios que han estado pues haciendo saber los postulantes del mismo. Por lo tanto, hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que en primer lugar sea pospuesta el inicio de la prueba, de las pruebas del concurso pautadas para iniciar el día 4 del mes de junio para que se puedan escuchar todas las posiciones y las visiones y las inquietudes que tienen una gran cantidad importante de postulantes. El concurso debe ser transparente, debe entregarse a los postulantes, a los concursantes. La prueba inmediatamente termina su examen, así como también deben tener derecho a revisión. De manera que el concurso tiene que ser transparente.